Fernando Muñoz, señor Muñoz, Ricardo Tallar, Aleida Solís, Javier Lorente y Miguel López, Taller SEO. No se me ha olvidado ninguno. Bienvenidos y gracias. Gracias. ¿Me escucháis? Sí. Sí. Vale, bueno, vamos a comenzar entonces un poquito la mesa redonda. El tema, ya sabéis, por un lado es SEO y por otro social media. Más que SEO versus social media, como originalmente estaba un poquillo planteado, vamos a tocar un poco ambos conceptos, ambas estrategias, porque al fin y al cabo son estrategias de marketing online. Ver cómo, bueno, primero el perfil de cada una de ellas, cómo ellas pueden hacer sinergia para complementarse en un proceso de marketing online a nivel de proyectos, ¿no? Y para eso voy a lanzar la primera pregunta un poquito a la mesa. Para que quedemos claros un poco de los conceptos, aunque sé que aquí hay SEO y también parece que algún que otro community manager. Primero, ¿qué es SEO y qué no es SEO? Porque también es importante dejar claro lo que es y lo que no es. Para, bueno, pinceladas para basarnos en ello y seguir avanzando. ¿Quién es el primero? ¿El valiente? Fernando. ¿Qué es SEO? ¿Qué es SEO? Si nos hacemos únicamente caso al acrónimo, Search and Jam Optimization, optimización para motores de búsqueda, pero realmente cualquier cosa que hagamos que sea susceptible de ser pillado por el gran buscador, por el gran papá Google, es SEO. Cualquier enlace que pongáis en Internet a disposición de usuarios, a disposición sobre todo del robot, eso es SEO. Aparte, obviamente, de todo lo que se haga sobre la página web, pero bueno, no es lo que estamos hablando. ¿Y qué no es SEO? Pues, obviamente, CPC, obviamente. Ya visteis, los que tuvisteis en la charla de Miguel, visteis que normalmente solemos llamar SEM al CPC o CPC al SEM. Normalmente solemos utilizarlo como sinónimo, pero no uno engloba al otro. Entonces, ¿qué es social media? Bueno, pues es todo lo que estáis haciendo la mayoría de vosotros, de promocionar a vuestras comunidades, de promocionar a vuestras empresas y de promocionar a vuestros clientes. ¿Alguien que tenga algún concepto un poco más? El problema creo que viene con que los cinco somos SEO y estamos totalmente de acuerdo en lo que dice Fernando. Seguramente estaremos de acuerdo en casi todo lo que comentemos. Pero sí ha tenido razón en eso, de que cualquier cosa que se hace en redes sociales tiene su repercusión en lo que luego encuentran los buscadores, sobre todo Google. Aun habiendo finalizado el acuerdo con Twitter, sigue indexando su contenido y la búsqueda personalizada empieza a mostrar resultados de visitaste esta página hace cuatro días, te la envió Ricardo, esta te la recomendó Fernando o este enlace lo compartió Aleida. Con lo cual, al final, todas esas acciones que hacemos en redes sociales acaban también repercutiendo en el posicionamiento. En ese sentido, son estrategias complementarias, más que divergentes. Sí, esa era la segunda pregunta. ¿Qué tendencia habéis identificado? Bueno, el 3 de julio pasado terminó el acuerdo Twitter y Google, pero ya se han hecho pruebas y se ha identificado que sí, siempre sigue afectando la indexación de las páginas y se quiere o no, como normalmente se utilizan, sobre todo en los agregadores de Twitter, aunque no lo pide directamente de Twitter, en los agregadores de Twitter tipo Topsy, por ejemplo, se utiliza un título altamente relevante de esa temática, lo termina posicionando para las palabras claves relacionadas. ¿Habéis notado algo o qué experiencia tenéis en el SEO con el social media o potenciando el SEO o el posicionamiento con estrategias de social media? Bueno, yo añadir una pequeña aportación a lo que han comentado tanto Miguel como Fernando. Yo considero que muchas veces hablamos de SEO y nos centramos en buscadores convencionales, véase Google o véase Bing. A mí me gusta ir un poquito más allá y llamar también SEO a optimizar contenido que nosotros generamos en las redes sociales, como puede ser Twitter o Facebook. Si nosotros le damos una vuelta más de tuerca a la publicación de ese contenido e incluimos keywords clave o tratamos de ver cómo podrían buscar nuestros clientes ese contenido, etc., yo creo que estamos haciendo SEO en buscadores específicos de las redes sociales, como puede ser el Twitter o Facebook, Twitter o cualquier otra red, pero que no deja de ser SEO. Si además el hecho de optimizar esos contenidos o incluir enlaces o hacer ciertas técnicas también nos puede beneficiar en las páginas de resultados de buscadores convencionales, muchísimo mejor. Matamos dos pájaros de un tiro. Por una parte, vamos a estar mejor posicionados en los buscadores internos de las redes y por otra parte, vamos a vernos favorecidos también en las páginas de resultados de otros buscadores. Que si os parece, paso a Ricardo. Sí. Bueno, yo... Sí, vale. Bueno, yo únicamente quizás estoy... Bueno, estoy de acuerdo con todos, pero un poco al hilo de lo que comenta Javier. A mí me parece importante también indicar que Internet a día de hoy quizás es un gran ecosistema de enlaces. Y entendiendo el SEO y cómo interpretan la mayoría de los buscadores y de sistemas de búsqueda la relevancia, que empieza en la base es la cantidad de referencias que apuntan a tu contenido, cualquier referencia que apunte a tu contenido va a acabar siendo relevante de una manera o de otra. Entonces, en el fondo yo lo veo un poco como una gigantesca esfera de enlaces, en la cual hay algunos que se generan de una determinada manera, otros que se generan de otra y otros que se generan de otra. Todas entre sí son complementarias y como todas las estrategias para captar tráfico en Internet, hay algunas que en determinados momentos colisionan o convergen y hay puntos de convergencia. Yo creo que el verdadero problema es cuando alguien se plantea una estrategia de captación de tráfico y solo se la plantea utilizando una determinada fuente de captación de tráfico. O sea, solo quiero captar tráfico CPC, solo quiero captar tráfico SEO, solo quiero captar tráfico de redes sociales. Lo que te interesa no es la forma de captar tráfico, sino que el tráfico que traigas sea realmente relevante para el contenido sobre el que estás trabajando. Yo trabajo, madre mía que grito, más brutal, yo trabajo para un grupo de empresas y entonces a mí el tráfico que realmente me interesa, independientemente de la forma que consiga para traerlo, es aquel que está relacionado con los contenidos que yo ofrezco. Cualquier otro tráfico para mí es irrelevante. Entonces, yo también creo que dentro del SEO es muy importante tener una estrategia bien organizada de captación de tráfico, metiendo el SEO dentro, metiendo el social media dentro y otras cosas que están fuera de esta mesa. Me parece que me he ido por los cerros de Úbeda. No, no, porque yo quería comentarte una cosa. O sea, no crees que por la cultura empresarial que se tiene en España, digamos que tú y Javier tenéis la suerte de participar en empresas que ya tienen una cultura tecnológica muy avanzada y tú ya has contado en alguna conferencia la batalla que ha habido durante tiempo para llegar a ese punto, a ese punto en el que estáis ahora, pero no crees que la cultura empresarial española, valenciana en general, ha llevado a que la gente vea en el social media una solución rápida sin pasar por hacer una optimización de página, usabilidad, diseño. Muchas empresas hacen social media y siguen sin incluir la URL en sus facturas y sin poner el teléfono de contacto en su página web porque tienen miedo de que les llamen para venderles cosas. ¿No crees que a lo mejor por la cultura que tenemos aquí, por lo menos Fernando que trabaja en agencia y yo también, vemos un poco que es muy habitual eso? Pero yo creo que por eso es importante tener claro realmente que es social media y por eso yo hablaba de los conceptos que es importante tenerlos claros. Así como el SEO no es spam y no es estar necesariamente en primera posición sí porque sí, pregúntate si esa palabra es relevante de cara a tu negocio, pregúntate qué tipo de tráfico quieres captar con esa palabra clave, la optimización de la conversión y al fin y al cabo cuál es el objetivo de atraer ese tráfico, si es tráfico cualificado. Eso mismo yo creo que se tiene que plantear en el social media y es de lo que estás hablando un poquito. Social media realmente es tuitear todos los días sobre una marca, hablar sobre una marca sin tener un objetivo claro de negocio, ya sea traer tráfico cualificado, ya sea hacer branding positivo o reputación, ya sea dar soporte a los clientes. El problema yo creo que se ha planteado muchas veces lo que tú bien dices, vamos a hacer algo en redes sociales porque está de moda. Vamos a plantear un canal de comunicación y atención a los clientes en redes sociales cuando no lo estamos haciendo tradicionalmente por teléfono, por carta o de forma personal. Vamos a invitar a bloggers a que vengan a ver nuestra empresa cuando nuestros propios clientes todavía no saben dónde está nuestra empresa. Entonces el pasar por un montón de fases que no se han tenido en cuenta para llegar a social media sin tener en cuenta todas las demás, todas las anteriores. Bueno, yo lo que creo es que eso es parte de un proceso natural. Es decir, ahora mismo lo que está de moda son unas determinadas cosas. Es decir, cuando Twitter sale en las noticias generalistas ya es algo que ha sido asumido por la cultura popular. Entonces claro, todo el mundo quiere tener presencia en lo que es popular porque es lo que lo peta, es lo que está de moda y es muy guay. Luego, generalmente viene la segunda parte. Yo me meto en este jardín, quiero intentar sacar provecho y luego cuando llevo un periodo de tiempo X, generalmente en la empresa la pregunta que se suele hacer todo el mundo es ¿esto verdaderamente me está dando beneficios? Además beneficios que tienen que ser claramente monetizables. O sea, en una empresa el objetivo principal es ganar dinero y hacer negocios. O sea, y dejémonos de eufemismos y de todo el mundo, en todos nuestros trabajos lo que queremos es eso. Entonces, bueno, llega el siguiente paso. Bueno, estamos en redes sociales o tenemos una estrategia de SEO pero verdaderamente no estamos consiguiendo rentabilizar esto. Y es cuando la gente ya se empieza a tomar en serio toda la inversión previa que ha hecho, que la ha tirado y que digamos forma parte de un proceso de aprendizaje. ¿No crees, Fernando? Sí. En ese sentido, ¿habéis visto o tenéis algún ejemplo? Sería importante tal vez compartir de ese proceso que habéis tenido donde habéis sacado realmente provecho un poco de ambas. Maduro, realmente un proceso SEO que se ha beneficiado directamente de acciones del social media. Sería interesante. En la empresa donde soy socio, en Professional Partner, una de las cosas que hicimos en su día fue educar a la gente que trabajaba en temas de social con nuestros clientes a cómo aprovechar algo tan sencillo como es un acortador de enlaces. Hoy en día utilizáis los acortadores de enlaces porque sí. Es decir, muchos de vosotros y muchos de nosotros, incluso yo, tengo en mi barra determinados acortadores de enlaces dependiendo de qué sea lo que me interese acortar para compartir en redes sociales. Entonces, lo que suelo hacer es, una vez que ya descubrimos cuál de esos acortadores servían a la hora de cualquier estrategia SEO, lo que hicimos fue trabajar con la gente de social que todos los contenidos que fueran compartidos fueran compartidos con esa previsión. Entonces, ahí uno de los grandes generadores de enlaces son la gente que trabaja con nosotros en temas de social media. Medianamente, cualquiera de los perfiles de empresa pueden tener 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 seguidores. En el momento que sueltan un enlace acortado y, además, un enlace optimizado, lo que estamos consiguiendo es generar, a través de todos esos sitios donde se replica el enlace, estamos consiguiendo recuperar cualquier posible fuerza que hayamos volcado. Entonces, en el tema de estrategia, que era la pregunta fundamental, lo que hemos tenido que hacer es... Educar suena muy mal, pero sí hemos tenido que ir encaminando a la gente que trabaja con nosotros a saber qué acortadores usar, cómo mirar qué acortadores usar o cómo reubicar la información para que sea beneficioso a nivel de posicionamiento. Javi. A mí me gustaría agregar a lo que ha dicho Fernando algo que es totalmente verificado por mí porque es experiencia que yo he tenido y se trata de cómo... de cómo a mí he visto que los enlaces presentes en Twitter, por lo menos hasta hace cuatro días antes de que rescindiera el contrato con Google, y como ha dicho Aleida, parece que las cosas de momento no van a cambiar aunque hayan terminado el contrato, afectan... Perdón, cómo los enlaces presentes en Twitter afectan al ranking en Google. Yo he notado que para búsquedas muy, muy competidas, más que muy competidas, que sean trending topic, en ese momento que Google es capaz de detectar eso también, al igual que lo hace Twitter, sí que le ha dado un peso especial a esos enlaces, he visto cómo han subido resultados en Google bastantes posiciones, pero de forma efímera, es decir, ha durado unas cuantas horas y después ha vuelto a bajar. Esto lo he visto en repetidas ocasiones. Afortunadamente, gracias a mi trabajo, he tenido acceso a cuentas con cientos de miles de seguidores incluso, y a veces se han dado situaciones de que un determinado contenido ha tenido muchos retuits, y la verdad es que es muy difícil aislar todos los factores que pueden influir, pero sí que podría tener indicios claros de que los enlaces en Twitter para búsquedas que están siendo muy buscadas en un determinado momento, han tenido, yo diría, que bastante peso en un determinado momento a la hora de organizar las páginas de resultados. Yo creo que, como ejemplo de estrategia realizada en social media, que luego tiene repercusión tanto en el ranking como en el trabajo diario de cada uno, está la marca personal que hacemos cada uno. No sé el resto de compañeros, pero imagino que Fernando y yo, en nuestros propios sitios web, nuestros propios blogs y el corporativo, en el mío, por ejemplo, casi el 50% de tráfico puede venir de redes sociales, porque hemos hecho marca personal, igual que lo puede haber hecho Esteban Rodrigo o Clara Soler y Fernando Muñoz, la gente busca ya directamente el señor Muñoz o señor Muñoz. Entonces, yo creo que en ese sentido el poder no depender del buscador para que las visitas te lleguen por toda la actividad que haces en redes sociales es muy importante, pero claro, requiere un esfuerzo adicional además de lo que has hecho ya para posicionarte. Si fuera a entrar directamente con eso, yo creo que hay quien diría que se puede posicionar un contenido que no es posicionable de normal, alguna página de Chanflash, pero bueno, tienes que tener muchísimos seguidores y ser una persona relevante para conseguir esa capacidad de enlaces. Yo creo que, por ejemplo, es algo muy interesante lo que estás comentando, porque, por ejemplo, si vemos que el SEO realmente es una estrategia de marketing online tan rentable es porque, al fin y al cabo, estás posicionando un contenido, le estás dando un contenido a aquel usuario que está buscando tu servicio o tu producto. Entonces, se lo estás dando en el momento que la intención realmente es encontrar ese tipo de información porque la va a comprar, porque desea más información y demás. Ahora, hay que darle una vuelta a eso en las redes sociales. Por ejemplo, lo que comentabas, tener esa diversidad de tráfico. Vosotros obtenéis mucha cantidad de tráfico porque están buscando a Fernando Muñoz, consultor SEO, o SEO Marbella, por ejemplo, que son búsquedas altamente relevantes y ahí pueden salir. Yo creo que sería al revés. Como somos muy activos y tú también mucho, enviando mensajes y acortadores y direcciones en Twitter, la gente no nos busca. Digamos que es algo diferente, es un tráfico distinto. A mí la gente no me busca por consultor SEO y llega a mi web a través de los enlaces de redes sociales, sino que encuentran que yo he comentado algo y que he publicado algún contenido y mucha gente lo reenvía y llegan a mi página sin saber a qué me dedico yo. Están buscando mi contenido, pero no mis servicios. Con lo cual, es como si yo fuera paseando por la calle y entro a un sitio a mirar unos zapatos en una tienda de muebles. Bueno, he entrado a mirar esos zapatos porque alguien me ha dicho ahí hay unos zapatos muy chulos que están en un expositor de zapatos. Bueno, pero ya he entrado, ya veo los expositores, ya veo el resto de muebles. Digamos que es un tráfico distinto, pero que a nivel de marca personal y de branding te trae muchas visitas que no dependen de buscadores, pero sí de un trabajo continuo, continuo, continuo en redes sociales. Porque ha utilizado las redes sociales para crear una reputación online. Ahí está, generar ese contenido, no enlazarme solo a mí, sino enlazar a todos, ofrecer mis enlaces a toda la gente que creo que puede aportar algo y lo mismo hacen los demás si yo aporto algo útil. Claro. Entonces, eso sí trae un tráfico considerable. Eso es lo que estábamos hablando antes, de hecho, comentándose cómo las redes sociales sí pueden proveer en ciertas temáticas, en ciertos sectores, sí o no, en dependencia un poco de la segmentación del mercado y del tipo de usuario de cada red social, tráfico realmente cualificado, porque hablábamos, por ejemplo, del caso Telepizza, pero el caso Telepizza es porque si se anuncian en Twenty, pues es un mercado realmente objetivo. El adolescente que está el fin de semana cacharreando en Twenty mira un anuncio de Telepizza, pues mira, voy a pedir una pizza porque me apetece, ¿no? Pero no necesariamente todos los productos tienen un espacio ideal o que realmente va de la mano con la temática de cada comunidad, ¿no? No sé si queréis comentar un poquito cómo realmente se puede sacar provecho realmente a la segmentación de las redes sociales para encontrar ese nicho de comunidad donde realmente nuestro producto tiene sentido que se promocione, ¿no? Para obtener un tráfico cualificado o una conversión más directa. Bueno, yo creo que respondiendo un poquito aunque no se me olvida que te voy a hacer una pregunta a ti, Miguel, yo creo que las redes sociales en efecto sí que llegas a un público objetivo a lo mejor más segmentado pero en el SEO yo creo que también puede ser así, es como tú has dicho, al final el SEO quien te encuentra por SEO supuestamente es que está buscando el servicio a no ser que hayas ido por un SEO aquí y todo vale y cualquier tráfico me vale que creo que en esta mesa estamos todos de acuerdo en que no es el objetivo en la absoluta mayoría de los casos. Y para el que no se me olvide me ha dado la impresión, Miguel, de que estabas como prefiriendo el tráfico de redes sociales no sé si por no depender de Google yo creo que aquí el gran objetivo o lo mejor que podríamos conseguir todos es un tráfico diverso o sea, fomentar la biodiversidad del origen del tráfico porque a mí no me gustaría olvidar que si tu tráfico o tu gran nicho está en las redes sociales también estás dependiendo en cierta manera o completamente de una empresa privada como puede ser Facebook como puede ser Twitter o cualquier otra red. A ver, no se trata de que no me guste depender de Google pero yo creo que las redes sociales están aquí para quedarse y no es una moda pasajera aunque sí es una moda que ha llegado muy fuerte y mucha gente la está tomando como oh, vamos a meternos en redes sociales y resolveremos nuestros problemas de ventas que no es así. Sí estoy muy satisfecho de ver que ese tráfico me viene de otras no de una de otras porque viene tanto de Twitter como de Facebook como de los enlaces en Topsy como de FrameFit es decir, no dependo solamente de uno pero además es otro tipo de tráfico que yo creo que convierte mejor no más menos pero mejor por ejemplo yo me voy de vacaciones y esta vez ya no lo he buscado en internet en el buscador directamente he dicho me voy a ir a tal sitio en Twitter y toda la gente que me sigue me ha dicho pues si te vas a tal sitio ves a comer aquí a cenar aquí y de fiesta aquí y me da mucha más confianza esas 4.000 personas que puedo estar siguiendo que un buscador que vete a saber qué información hay que sabemos que falla muchísimo muchas veces nos hemos ido en Barcelona nos fuimos a comer a un restaurante guiados por Google Maps y el restaurante no estaba allí pese a que habíamos reservado mesa luego nos tocó ir a otro sitio entonces si yo me fío de los buscadores que sabemos que son manipulables por los comentarios de la gente y de los propios establecimientos prefiero un tráfico que viene de redes sociales cuando alguien pregunta oye ¿conoces algún SEO en Marbella? pues mira sí en Marbella y en Madrid le llamas a Professional Partners y allí van ¿entiendes? creo que es más dirigido ese tráfico que que yo busque en Google sea en Marbella que también saldrá el primero ¿tú crees que Google quiera comenzarse a dirigir a ese tipo de interacción y por eso el más uno? a ver Google no da puntadas sin hilo y la idea de hacer el más uno es el paso previo al Google Maps que al final va a ser un intento de atraer gente de otras redes yo no tengo tiempo ya para estar en Facebook en Twitter y en Google Maps de hecho he descartado Google Maps pero ya empiezan a salir integradores de contenido de Twitter en Google Maps Google compró una empresa de desarrollo de juegos online dentro de poco veremos la granja papaya premium gratuita en Google Maps y yo no sé si conseguirán convencer al propietario de Angry Beards para comprarle una licencia de una versión que sea gratuita y premium en Google Maps para atraer gente aún así Facebook tiene 700 millones de usuarios registrados que no activos y Gmail 200 millones de cuentas de correo además la gente que utiliza Google validado con Gmail yo creo que en España no es tanto me gustaría no sé preguntar cuánta gente de aquí utiliza no utiliza Google una vez se ha validado con la cuenta de Gmail podéis levantar la mano por favor el 50% eso deja otro 50% y estamos en un entorno donde posiblemente esperaría que el 80% o el 90% lo gastasen una muestra representativa de la calle yo tengo mi hermana tiene una cuenta de Hotmail mi señora la tiene de Yahoo y mi sobrino también la tiene de Hotmail entonces no gastan ni Google validados ni con la cuenta de Gmail es que Google intenta captar ese tráfico intentarlo lo intenta ya veremos si lo consigue también lo intentó antes con Buzz y con Wave no sé si vosotros llegasteis a gastar esas herramientas a mí bueno yo me gustaría retomar un momento la pregunta de todo lo que habéis hablado que me parece muy interesante tenía tres cosas para comentar a ver si soy capaz de conservar la capacidad mental necesaria para ordenarlas por un lado el tema de las redes sociales como captadores de tráfico muy específico y de alta conversión y era un tema con el que era muy escéptico o sea el social commerce por ejemplo cada vez es algo sobre lo que se lee más que cada vez es más popular y en lo que yo sinceramente no creía porque yo creo mucho en los contextos y en los entornos la gente está en Facebook sobre todo con un contexto de ocio de pasarlo bien de subir fotos de hacer comentarios pues jiji jaja y bueno no está pensando en contratar determinados servicios súper serios pero es cierto porque yo lo he comprobado y es cierto que se puede vender perfectamente a través de Twitter yo he tenido experiencias sobre todo en los últimos tres o cuatro meses en los que manejándolo bien Twitter es una herramienta de venta perfecta eso sí de determinado tipo de productos o sea no es en social media las estrategias de pan para todos no sirven entonces determinado tipo de productos pueden venderse perfectamente a través de redes sociales como estrategia genérica me parece muy arriesgada eso por un lado por otro lado me gustaría decir como mensaje muy generalista pero muy cierto que tanto el SEO como el social media son carreras de fondo o sea que nadie espere entrar en social media o que nadie espere entrar en SEO y conseguir resultados en dos o tres meses relevantes todo aquel que prometa diga o firme con sangre que va a conseguir resultados relevantes en cualquiera de esos dos campos en periodos de tiempo muy cortos o tiene unos poderes mágicos que nosotros desconocemos o bueno hay algo raro ahí esta es la realidad son carreras de fondo carreras de fondo que te sirven sobre todo para aprender mucho y luego como tercera parte como bien he dicho a principio se me ha olvidado por completo no recuerdo lo que iba a decir pero bueno echame un cable Fernando la cuestión la cuestión del uso de redes sociales cuando cuando pasó el primer el primer Sinde Sazo la primera vez que cayó la ley Sinde nosotros en Viniluz sacamos una una camiseta que era ley Sinde not found la pusimos en twitter y esa misma eso eran las cinco de la tarde y esa misma noche a las nueve más o menos apareció en noticias cuatro las consiguió ese ese tweet consiguió como doscientos retuits bueno pues cuando salió en noticias cuatro fue cuando tumbaron la web no nos despistemos redes sociales sí Google más fantástico lo usan diez millones de personas diez millones de personas del cual el setenta por ciento son ingenieros son desarrolladores son personas como nosotros que vivimos con Google y vivimos prácticamente en mi caso yo vivo de Google con lo cual el perfil nuestro no es el perfil general nosotros somos aquí podemos ser seis mil seis mil diez mil personas puede haber perfectamente y posiblemente tengamos un porcentaje muy amplio pero no olvidemos que si aquí somos diez mil personas nada más que en un minuto de telediario de cualquiera de cualquier eso hay mucha más gente viéndolo yo hay una lucha y lo siento pero me voy a pasar ahora mismo de lo que dicen los compañeros porque si no después se me olvida porque tengo la memoria de Doris yo hay una lucha que tengo siempre cuando te citan en blogs cuando te citan en periódicos cuando te citan ahora está de moda poner el Twitter cojones el Twitter si a Twitter se le calienta el pájaro nos cierran Twitter a ver si lo entendéis que lo único que os queda que os quedáis vosotros es vuestro dominio vuestro dominio es lo único que es vuestro y aún así os lo pueden quitar como le quitaron a Roja Directa aún así os lo pueden quitar como se le quitan a Roja Directa si escribís y enlazáis por favor enlazad enlazad es gratis si enlazáis enlazad a la persona el Twitter no es de la persona y llegado el momento el Twitter puede desaparecer no solo el Twitter como empresa sino el usuario te lo pueden quitar porque a Twitter no le guste lo que estás diciendo hay un perfil muy activo en redes sociales siempre en contra de pedofilia que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo en las formas que es Marcelo Madrigal Marcelo Madrigal le han quitado 18 millones de cuentas entonces todos los enlaces y estamos hablando de SEO y el contenido es el rey el enlace capitán general con mando en plaza si estamos hablando de SEO por favor utilicemos bien los enlaces y siento de verdad me he ido del tema totalmente pero es que si no lo decía reventaba no está muy bien gracias yo he recuperado he recuperado la tercera cosa a mí me gustaría reivindicar tres cosas sí sí Doris total a mí me gustaría reivindicar tres cosas cuando hablamos de social media muchas veces nos estamos olvidando por ejemplo de los foros el social media por ejemplo es un gran ecosistema de socialización y los foros que parece que no hay una cantidad tremenda de foros que mueven unas cantidades industriales de tráfico y de interés y donde hay comunidades realmente muy muy robustas y que pueden ser muy buenos nichos para mucho tipo de negocios un gran olvidado son los foros otro gran olvidado es el email que no deja de ser una herramienta de socialización y otro gran olvidado son los gifs animados que aquí no aplica pero que yo os invito a recuperar o el messenger por ejemplo si es cierto son grandes olvidados por ejemplo el social media no nació hace cuatro años ni hace cinco años estaban con los foros desde hace muchísimo más tiempo y algo que me llamó la atención Fernando cuando hablaste de no cometer el error al fin y al cabo de enlazar o de crear presencia única o a la cual vamos a promover activamente en plataformas de terceros que al fin y al cabo no tenemos un control directo y aún así en las que tenemos más o menos control directo como los dominios en cualquier momento viene cualquier ley y la podemos perder me llamó la atención que hace unos días estaba viendo la noticia que Kevin Rose el de Dick había prácticamente redirigido su dominio y toda su presencia a su perfil de Google Plus entonces realmente a mí me pareció que era un poquito para crear un poco de voz alrededor de eso eso es friki en todos lados sí 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 la friki en todos lados se llame dueño de Dick se llame lo que sea eso es como hay los que tenemos mucho uso de WordPress hay temas únicos y exclusivamente que son para volcar tus otros perfiles entonces es como terminas en la página y tienes acceso a Linkedin a Twitter a decenas a decenas de redes sociales entonces bueno a ver que friki hay que friki hay en todos lados y también me llamó la atención que Avinash no sé si era hoy en la mañana que estaba leyendo que había publicado por primera vez ya un post un artículo en su perfil de Google Plus claro Avinash al fin y al cabo es Google también a ver Quora estamos hablando ¿recordáis Quora? sí sí Quora esa pedazo de red social que venía a solventar todos los problemas del mundo fue moda hace tres meses todos teníamos un perfil en Quora yo me puse a escribir un perfil en Quora fantástico Quora ahora si al señor Quora le resultó que se le calentó las narices y dijo que allí no escribía en español si te cambian las reglas en mitad del juego bueno pues no jugamos y eso es lo que le ha pasado a Quora Quora sí fantástico y durante un tiempo posicionó del copón pero del copón escribíamos cualquier post en Quora que los CEOs muchas de las cosas que hacemos es pruebas para conseguir tráfico para conseguir visitas y para conseguir notoriedad entonces yo llegué a copar para una palabra clave las 10 primeras posiciones con 10 perfiles diferentes al final se fueron desapareciendo bueno pues Quora era un cañón era un cañón para posicionar a día de hoy yo como no está en español también claro obviamente por eso no sale pero que tener en cuenta que si estamos intentando unir social media y SEO social media tiene su función primordial pero no es menos cierto que muchos de los CEOs nos nutrimos del poder que tienen esas redes sociales un perfil con 3.000 4.000 seguidores puede tener Pay Run 5 Pay Run 6 esa denostada barrita verde Pay Run 5 Pay Run 6 y señores un enlace es un enlace en tiempo de aquel rato agujero trinchera y estamos hablando de que un enlace es un enlace aunque sea no follow como siempre me voy perdón yo no creo que te haya sido mucho me gustaría sumarme a la causa de Fernando que te agradezco enormemente que te hayas acordado de ello de por favor enlazar los dominios no por no enlazar Twitter que sea una empresa americana que también bueno es simplemente lo que ha dicho nosotros única y exclusivamente somos dueños de nuestro dominio que si luego lo podemos redirigir a Twitter o a Facebook como ha dicho Leida podemos hacer lo que queramos podéis enlazar también las dos cosas que sería lo idóneo y una pequeñita aportación más cuando le hacéis cuentas de Twitter procurar quitando la almohadilla y las miraciones es decir twitter.com barra el hashtag twitter.com barra el nombre de usuario todo seguido ¿vale? esto es únicamente para los buscadores convencionales y otra aportación al respecto al respecto me refiero tratando Twitter como una plataforma una empresa cerrada también me gustaría hacer especial hincapié en que hasta ahora la panacea del SEO como muy bien ha dicho Fernando eran los enlaces y esto es una plataforma digamos abierta cualquier persona empresa plataforma buscador o programa o araña o llámalo como quieras tiene accesible toda internet y puede contar los enlaces cuantos hay cuantos apuntan a cada sitio etcétera a mi me parece por otro lado también muy bien que se trate de socializar las búsquedas para mejorarlas que se trate de meter en el algoritmo aspectos sociales como los retweets en Twitter los me gusta en Facebook etcétera pero no olvidéis que estamos trabajando con plataformas cerradas que tienen unos dueños que Facebook un día puede decir a Google de hecho ya se lo ha dicho a ti no te doy mi información ahora mismo la está compartiendo con Microsoft los me gustas cantidad de veces que se comparte contenido etcétera y un día Twitter como lo ha hecho al revés en este caso Google ha dicho no quiero seguir financiándote me da igual que no me des tu información pero es que un día Twitter también le podría decir a Google no te doy mis RTs ni la información para tu buscador o sea me gustaría dejar claro que son dos tipos de métricas muy diferentes los enlaces que hasta ahora eran a panacea que son totalmente abiertos y estándares por decirlo así luego cada buscador lo puede tratar de una forma u otra darle más importancia a un tipo de páginas a un tipo de ranking a otro y otro por otro lado los factores cerrados los de Twitter el número de RTs o de menciones etcétera que son propiedad de Twitter y todos los de Facebook como puede ser los recomendar los me gusta los números de comentarios el número de visualización etcétera que son de Facebook ¿vale? es que aquí en ese sentido yo creo que es importante lo que has comentado que sí que muchas veces vienen por temporadas y bueno lo que de acuerdo un poquito al fin y al cabo lo que le convenga a nivel de estrategia a cada empresa al fin y al cabo hacer un acuerdo con X para que me aporte este tipo de señales que me pueden ayudar al fin y al cabo valorar la relevancia o la popularidad de X contenido pero vayamos más allá y es que al fin y al cabo lo que comentábamos antes el concepto de SEO SEO es posicionarte y estar ahí y captar ese tráfico cuando te están buscando no necesariamente solo en Google aquí en España lo que pasa que el que se lleva por mucho el porcentaje de uso a nivel general es Google pero al fin y al cabo cada vez más se están utilizando otro tipo de redes sociales otro tipo de plataformas para buscar información por ejemplo YouTube o por ejemplo Facebook no sé si han hecho pruebas o han tenido experiencia con campañas exitosas de posicionamiento en otro tipo de plataformas sociales por ejemplo como Facebook yo llevo unos meses ya emitiendo pequeños pequeños cortos en YouTube sobre todo para temas de cursos de SEO y ya llevo casi medio año subiendo slides de los cursos a la plataforma Slideshare y estoy posicionando directamente ya esos cursos esas plataformas esos vídeos esas diapositivas en otras plataformas que no son Google pero que sí se posicionan en Google de manera que en ese sentido sí es positivo pero a mí me gustaría que Ricardo hiciera alguna petición porque Fernando ya ha hecho una petición lo de no enlazar al Twitter y Javier ya ha comentado que además se le quite la admiración y la almohadilla me gustaría que Ricardo hiciera otra petición porque yo quiero hacer una gran petición luego aparte de usar redes sociales que yo haga una petición que se te va a conceder que te enlacen yo bueno no tengo ningún sombrero ni nada para pasar a recoger vuestro dinero que sería una petición bastante interesante si queréis luego lo que pasa bueno esto me parece que se está grabando si queréis os puedo dar un ancortex y os la hacéis todos a unas determinadas páginas que yo os dé que sería una aportación muy interesante ¿cuál es tu petición? una aportación interesante algo que por ejemplo si es importante y mucha gente por desconocimiento o por imprudencia no hace a la hora de registrar un dominio ya que estamos hablando de temas de dominios de la importancia de la marca personal en cuanto a dominios si que le recomendaría a todo el mundo que siempre siempre compre los tres dominios genéricos o sea el com, el net y el org y el dominio de primer nivel territorial de tu país en este caso el .es son incontables pero incontables de verdad los casos de empresas de grandísima relevancia que tienen su .es y no tienen su .com que tu .com ha sido comprado por la competencia que tu .net lo tiene otra empresa que hace lo mismo que tú pero no eres tú es muy importante para cualquier persona que esté considerando comenzar un proyecto tanto a nivel de SEO como a nivel de social media que por lo menos os garanticéis la propiedad de vuestros dominios un dominio tiene un precio ridículo a día de hoy y verdaderamente tener los tres dominios genéricos más el primer dominio territorial es casi casi os diría que es un más bi de cualquier proyecto y es algo muy importante y si os los han levantado que sepáis que hay un organismo que es la OMPI la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual donde se pueden resolver los conflictos en temas de dominios y también que bueno que podéis negociar con quien los haya comprado igual que hay cuentas de Twitter de empresas que no pertenecen a esas empresas y bueno para bien o para mal pues te toca negociar con ellos para recuperarlas esa sería mi mi petición que cuando vayáis a montar un proyecto os garanticéis la propiedad de los cuatro dominios principales muy buen consejo porque da la casualidad que la semana pasada me estaban comentando de un proyecto que estaba ya teniendo medianamente éxito y cuando fueron a registrar los dominios para los otros países que estaban considerando internacionalizar ya se los había una empresa de domaining además que vamos que saben lo que hacen claro pero por ejemplo si tú ahí tienes los genéricos siempre podrás recurrir a la estructura de carpetas o a la estructura de subdominios del país pero el problema para los que están viéndolo es que ha reventado una puerta de cristal en la puerta que ha reventado una puerta de cristal para los que está ahí en el streaming y veis que se ha parado la cosa parece que está todo parece que no pasa nada parece que está todo está todo el mundo bien yo voy a decir que en Twitter yo conozco un caso que reclamo con la marca en España